Amigos de todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Art y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Esta es una edición especial, especialísima. Tenemos conectada acá con nosotros desde Esmeraldas a Patricia Merizalde. Yo me encuentro en California, en nuestro equipo técnico, en Ecuador. Patricia Merizalde es poeta, narradora, directora de ediciones Vuelo de Mujer. Además es directora, coreógrafa y valerina. Directora de Artes Escenas, productora y conductora de radio y televisión cultural, feminista y muchas cosas más. Y hoy está con nosotros para hablar sobre este movimiento maravilloso, un movimiento de fuerza que se llama el Movimiento Vuelo de Mujer. Patricia Merizalde, qué honor tener el UCSG Televisa. Muy buenos días, Karina. Muy agradecida por esta gran oportunidad, como son todas las que se nos brinda, para difundir la labor que nosotros venimos desarrollando como movimiento internacional de poesía, además de feminista, denominado Vuelo de Mujer. Patricia, cuéntanos un poquito cómo se crea este movimiento Vuelo de Mujer. Y decimos poesía, pero también decimos feminismo. ¿Y cómo lo conectamos? Lo conectamos absolutamente a una trayectoria de mi carrera como maestra, directora de artes escénicas, directora de ballet clásico, escritora, poeta, que por más de 30 años descubrió o ha seguido descubriendo de que los escenarios, que las páginas de un libro, que las páginas de un poema, que las canciones, que las muestras plásticas, en fin, que la labor de todas las diferentes expresiones artísticas que tiene el ser humano, son armas poderosísimas para expresar la denuncia y causar reacción dentro de una sociedad. Desde hace más de 30 años que te digo que yo fundo mi Escuela de Valer y Expresión Corporal en Esmeralda, supe desde el primer momento de que jamás se abriría un telón que dirija Patricia Merizalde, que no sea para otra cosa que para plantear toma de conciencia dentro de las juventudes, dentro de la niñez, de los sectores de la sociedad, que siempre creo que te ha tenido que estar en ese proceso de aprendizaje y qué mejor que llevarlo a un foro, que llevarle a una platea de un teatro para que a través de la poesía, de la danza, del ballet, en fin, reflexione o se reencuentren con sus propias conciencias para que comprendan las cosas que hacemos bien y las cosas que están tan mal que debemos cambiar. Que de alguna manera hay que cambiarlo. Patricia Merizalde, no nombras Escuela de Valer, pero no es cualquier Escuela de Valer. Cuéntanos un poquitito ese movimiento tan maravilloso que lograste hacer en Esmeralda. Bueno, en realidad pues te digo, yo tengo un gran rótulo aquí en mi casa donde funcionan simultáneamente varias actividades de cultura, como es mi Escuela de Valer, mi Galería de Arte y una Galería Piano Bar, que sirve también de punto de encuentro para la palabra, para presentaciones de libros, etcétera. Bueno, pero todos esos rótulos que yo tengo tienen unas letras chiquititas debajo de esas que dicen, como en los bancos, que no vemos las condiciones, en que dice movimiento feminista, activista feminista. Entonces, las madres descubren rápidamente o antes de echar a sus hijas de que realmente para mí el ballet, la danza o el teatro no es otra cosa más que ser bellas herramientas para ir torneando el espíritu de mis alumnas en las verdaderas gladiadoras que necesita nuestra sociedad al presente y al futuro. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que la presencia o la figura frágil de la mujer no puede perder su delicadeza, su feminidad, pero que tiene que, dentro de esa fragilidad y dentro de su belleza, tiene que estar fortalecida por un fuerte espíritu que sepa mantener y defender y empoderarse de sus derechos y del orgullo de ser mujer. Para que no suceda lo que sucede en tantas partes del mundo, que se nos subestima a la mínima expresión en donde las mujeres son menos que objetos decorativos, muchísimo menos. Donde vemos decenas de mujeres que han aceptado caminar con cadenas detrás de un marido mientras son cubiertas por un mando negro desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ante todas esas realidades que han existido por siglos, fue creando Patricia Merizalde, primero su escuela de ballet, luego el círculo feminino de cultura, luego hace 30 años también llevó adelante mi proyecto de radio y televisión, siempre Patricia, porque también tenía que poner un nombre así que no suene muy comprometido, un nombre que no haga y ahuyentar mis verdaderos propósitos, que no ha sido otra cosa siempre que ir despertando conciencias con diferentes temas y muy bien acompañada de grandes profesionales en el campo de la sociología, la psicología, la psiquiatría, artistas de las mejores, de las más altas y elevadas con calidades en el campo de la plástica, la poesía, la literatura, que se han unido en esta carrera que consolidó en el año 2017 y que dio a luz este gran, maravilloso y poderoso proyecto que hoy se denomina Vuelo de Mujer. Vuelo de Mujer. Vamos a hacer una pequeñita pausa en ese análisis artificial. Les voy a traer algo de Vuelo de Mujer. Regresamos en un ratito con Patricia Merizalde y con esta información importantísima de un movimiento feminista que es mucho más allá de un movimiento. En Afganistán, las mujeres son sometidas por los talibanes a infinidad de prohibiciones. Una de esas prohibiciones es la de estudiar. No se les permite estudiar en ninguna institución educativa, ya sea universidad o cualquier otra. Esto es indigno. Llegó la hora de derrumbar todos los silencios. De curandera a bruja. Soy mujer, considerada una gran diosa, una diosa madre que custodiaba los secretos en la tierra. También fui pecado, de saltibanqui a cantante, hiladera de uso y después quiromante, tejedora de sueños, artesana de oro y además prostituta. Alizadora en los telares, sombrereda de seda, bordedora de artilugios. Pasé de ser beata laica a herejes comulgada. Tenía saber y haber propio. Era dueña del arte curativo y muy diestra en algún oficio. Me llamaron agente de Satanás hasta que Juan XXII restringió mi condena. Alivié el dolor con amapola. Con infusiones de malva proveía consuelo. Con dedalera curaba infecciones del corazón, las del hígado con agujas minadas. Y al vientre daba sosiego con infusiones de milenrama. La iglesia proclama que las curanderas somos hechiceras. Sufría agresiones furiosas e inhumanas. Los asesinatos de mujeres y la quema de brujas se convirtieron en prácticas sociales aceptadas. En pleno siglo XXI la historia no cambia. Con saber y haber propios, las mujeres, seamos curanderas, costugueras o brujas, seguimos siendo violentadas. Soy Elizabeth Frank desde Tepochtitlán, Estado de México. Soy integrante del Movimiento Internacional de Poesía Vuelo de Mujer, el arte frente a la violencia contra la mujer. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es Mesa de Análisis Arte y Cultura. Pero usted puede sintonizarnos a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV, Canal 42 en UHF, en Guayas y en muchas partes de Ecuador. De hecho, en Esmeralda estamos en el Canal 31, en Machala y en Todo el Oro, Canal 39, en Loja, Canal 34. Pero puede vernos en el mundo entero a través de www.ucsgrtv.com. Hace un ratito vimos un video, efectivamente, de una mujer tapada de negro, y era la artista, la poeta mexicana Elizabeth Frank, que es parte de este movimiento cultural Vuelo de Mujer y que junto con Patricia Merizal y otras decenas de mujeres del mundo entero están protagonizando este defender a la mujer. Patricia, tú has publicado 15 obras de poesía narrativa, eres compiladora de 5 antologías internacionales de poesía escritas por mujeres, responsable de 14 encuentros internacionales de poesía, e incluso hiciste el primer congreso mundial que se llamó Marzo Combativo frente a la violencia contra la mujer. Has dado conferencias en encuentros nacionales e internacionales de poesía y defensa de género. ¿Qué se necesita para ser parte del Vuelo de Mujer? ¿Y quiénes conforman Vuelo de Mujer? Vuelo de Mujer tiene abiertas las puertas de par en par para todas las mujeres, hombres y mujeres de una sociedad que añelen una situación más justa para todos los seres humanos. Como es del arte frente a la violencia, pues nosotros hemos dado, forma parte de nuestro grupo, actrices, fotógrafas, periodistas, poetas, escritoras, narradoras, bailarinas, cantautoras de varios países importantísimas de mujeres. Te voy a decir, por ejemplo, el nombre de una ecuatoriana del mundo como Carmen González, que junto a Tito Junco, su esposo, su pareja de toda la vida, pues inclusive ellos han escrito y han compuesto la canción de Vuelo de Mujer y Carmen González la canta como una forma de apoyo y solidaridad a nuestro grupo. Y así tenemos, por ejemplo, en México a María Rosa Peña Rubio, gran dirigente indígena, importantísima dirigente en México, que también nos hace sentir honrosas de contar su confianza y su contingencia a través de su fuerza espiritual, así como de su talento musical. Ella interpreta siempre, si tú la has visto en nuestros encuentros, pues ella no canta en español, sino en varias de las lenguas nativas, las madres de México, dando oportunidad también de que ella traiga a sus espaldas y a través de su voz esa bandera de las mujeres con las cuales nosotros, por nuestro lenguaje, el español o nuestro idioma, no nos podemos comunicar, pero ellas sí llegan a través de Juanita. Entonces, ¿en cuánto países tenemos, obviamente, Ecuador? 12 países, 12 países conforman, 12 países que reunimos a 60 escritoras y siquiera unas 70 serían en realidad con el número de artistas, que aparte de ser escritoras y poetas, serían 60 poetas y 10 artistas entre hombres y mujeres, violinistas, cantantes, que conforman desde Uruguay, desde Argentina, desde Chile, Argentina, a ver, déjame ver, Ecuador, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, ay, realmente, bueno, son 12 países que me disculpen si se me está pagando. Hablando justamente de Francia, nuestra Cristina Lavaz, argentina que vive en Francia, es uno de los apoyos principales también, y también Cruzcaya Pereira, que coordina todo lo que tiene que ver con producción, la verdad es que es un trabajo maravilloso. Así es, así es. Bueno, te diré que nosotros tenemos ocho coordinadoras importantísimas y a la vez 60 mujeres escritoras que conforman esta casa literaria de poetas poderosísimas que cada vez van superándose más y más y a mí me dejan tan orgullosa, estremecida de la emoción, porque cada uno de nuestros recitales demuestra cómo va increciendo nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de denunciar las cosas que no están bien en el campo de la mujer. El último recital pasó hace dos días en homenaje a la mujer afgana y créeme que realmente es un mensaje que no tiene que quedar en el vacío y que nosotros lo vamos a seguir reprisando, porque es una poesía muy, pero muy comprometida, como tiene que ser la conciencia y los objetivos con los que trabaja vuelo de mujer. El arte frente a la violencia tiene que realmente a lo mejor parecería que nosotros somos un grupo pequeño y que 60 escritoras en un planeta de millones de millones, a lo mejor pasaremos desapercibidas, pero tú sabes que la perseverancia de la gota del agua es lo que realmente va a tratar de ir venciendo y venciendo, y como es mi lema, que juntas derrumbaremos todos los silencios a través de nuestra palabra. Efectivamente, Patricia Merizalde, y es que hay un escrito muy, muy, muy cierto que dice, la mujer fue creada de la costilla del hombre, no de su cabeza para mandar sobre él, no de sus pies para ser pisoteada, sino de su costilla, está cerca de su corazón para ser amada, y cerca de sus brazos, debajo de su brazo para ser protegida. Vamos a escuchar otro poema más de una de las integrantes de Vuelo de Mujer, ahora va a estar con nosotros Cris Ordóñez, ella es ecuatoriana, y vamos a tener una idea de cómo la poesía puede llegarnos a verdaderamente defender los derechos de la mujer. Ya regresamos, estamos en Mesa de Análisis Art y Cultura. En Afganistán, las mujeres están sujetas a varias prohibiciones. Una de ellas es la prohibición de asomarse a las ventanas o balcones de sus casas o departamentos. Tus patriarcales barbas profieren desafueros, agravios y juicios. Tu boca es la fosa que distingo y me perturba, porque temo que es allí donde terminarán mis huesos. Tus azotes lanzados con violencia en mi espalda van grabando tu odio y cobardía. En cada veta está suscrito tu indulto por ser hombre. Tu vil metralla amenazante te ha concedido el poder para arrebatarme el aliento, silenciar mi canto, mi risa, mi llanto. Soy como un sirio que se consume en la noche dentro de esta prisión, donde no se apagan mis sueños, donde me falta el aire. Me asfixian la burca, las rejas, y bajo estas túnicas solo intentas anularme, robar mi albedrío. Arrebatas mi propia sombra suplantándola con la tuya. Estar sin ser, ser sin estar. ¿Acaso nací en el tiempo y lugar equivocados? Soy Cris Ordóñez desde Porto Viejo, Manadí, Ecuador, integrante del movimiento internacional poético Vuelo de Mujer. El arte frente a la violencia contra la mujer. Juntas derribaremos todos los silencios. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Estamos conversando con Patricia Merizalde, hablando sobre el movimiento Vuelo de Mujer, bajo la dirección de nuestra querida Patricia, que está acá con nosotros. En el año 2017 surgen esmeraldas, Ecuador, este movimiento que se llama Movimiento Internacional de Poesía, Vuelo de Mujer, como una respuesta urgente hasta a esta innegable realidad de la violencia y sus mil formas evidenciadas en el mundo entero. Lo estamos viendo en lo que sucede en Afganistán, pero no podemos hacer caso omiso de lo que sucede en Latinoamérica y en Europa. Patricia, entonces, cuando leemos un poema que tenga que ver con alguno de los integrantes, porque dices tú, son mujeres y hombres de Vuelo de Mujer, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿Vamos a sentir una llamada de acción? ¿Vamos a sentir depresión? ¿Vamos a sentir un tengo que hacer algo? Bueno, nosotros lo último que aspiramos, yo les he dicho a mis compañeras, de que si nosotros aspiramos a escribir un poema para que al final nos digan qué bello o qué bonito, sentamos por lo menos una pequeña dosis de fracasso. Porque escribir sobre la belleza yo sé que no es fácil, se necesita muchísimo talento, pero el compromiso de quienes conformamos Vuelo de Mujer es que más allá de la belleza con la que debemos nosotros manejarnos por la estética que exige el arte de la poesía, nosotros tenemos que convocar a un golpe en el pecho, a un verdadero disparo en la mitad de la sien que haga reflexionar a la sociedad y a quienes nos escuchan. Nuestra poesía no puede simplemente hablar de la belleza por la belleza, ni del arte por el arte, sino que tiene que, te digo, realmente tirarnos para atrás, decir así, eso que a mí me llega, eso que a mí me impacta, eso que se va a quedar en mi corazón y que va a subir a la mente para hacernos reflexionar. Eso será lo único que realmente, es el requisito fuerte que tenemos dentro de Vuelo de Mujer. La belleza es automática, es, como te digo, innata en la poesía, poesía, ¿verdad? Quien me maneja el arte de la poesía va a manejar la belleza. Yo quiero que se maneje, y lo hemos logrado, el compromiso, la denuncia que cause una reacción fuerte en la conciencia de la sociedad. Una reacción fuerte, y es que los números no los podemos callar, porque son estadísticas, a veces dicen, bueno, es que tantos números, pero no. Es que si una sola de esas mujeres es nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, tenemos un serio problema social. Solamente en Ecuador, en los primeros seis meses del 2021, fueron víctimas de femicidio 105 mujeres, de las cuales dos eran mujeres transsexuales. Solamente en un año, en el mundo, lamentablemente en el mundo árabe, en el mundo islámico, hay cinco mil mujeres asesinadas por algo que se llama asesinatos de honor. ¿Cómo puedes asesinar a alguien? No, no, simplemente es inaceptable, absolutamente inaceptable. Patricia, tú tienes unos escritos maravillosos, y me gustaría que compartieras algo de tu creación acá con nosotros. He escogido a propósito, no mi última poesía, llena de madurez, llena de mayor claridad en este tema, sino que quiero compartir esta poesía escrita hace 30 años, cuando yo no sabía que yo era feminista, ni que iba a dirigir este gran movimiento Vuelo de Mujer, cuando no estaba segura de mi destino, frente a este compromiso de alertar a la conciencia de la sociedad respecto a la violencia. Uy, pero muy jovencita, escribí la proclama del desconcierto. No entiendo tus palabras y tu dura actitud. ¿Se te olvidó la oferta de ternura y rosas de alegría? Soy yo, la de antes, la de ahora, reclamando hoy y siempre respeto a mi dignidad. ¿Qué te molesta? ¿Mi fe, mis logros, mis sueños? ¿Es que acaso te ofende saber que yo propicio el legítimo derecho a mi felicidad? ¿Tanto te he defraudado? Tal vez pude evitarlo. Más desencadené mi alma y enarbolé su bandera. Podría ser como quieres, doméstica, frágil, sumisa, sin ideas ni intereses, más no soy ni seré esa. ¿Es que intentas convertirme en un alma con muletas? ¿Qué tema defender mis ideales sin tregua? ¿Qué quieres? ¿Que me duelan los vuelos cuando agonicen las eurítmicas figuras que mi danzar ha creado? ¿Acepta que te equivocaste? ¿Tengo conciencia, dignidad y sangre de guerrera? ¿Desconozco la humildad? ¿Tengo mis propias ideas? ¿Dile alto a tu egoísmo? ¿Acéptame tal cual soy? ¿Postergue esta batalla porque precisamente hoy te necesito a mi lado? ¿No lucho contra ti? Convéncete, vives dentro de mí, aún contra mi voluntad y a riesgo de tu asombro y mi propia sorpresa. Quiero apoyarme en tu hombro y quizás como una ceja recordarte que te amo, que soy tu compañera. Absolutamente maravilloso, Patricia. Me causa mucha emoción leer este poema porque después de eso pues se desató mi divorcio, te digo. Pero este fue el reclamo, mira, esta fue mi causal. Así que te digo de que cómo los hombres no pueden entender cuánto los necesitamos para hacer un mundo mejor y cómo creen que somos sus enemigas por luchar, por tener derecho a pensar y expresar nuestros pensamientos, entre otras cosas. Y es justamente que hay gente que piensa que hay una separación entre ser feminista y ser femenina y no hay. Nosotros somos el apoyo de los hombres y juntos podemos trabajar mucho por un mundo mejor. Patricia Merizal, es increíble cómo se nos va de rápido el tiempo. Te agradezco muchísimo por compartir con Mesa de Análisis de Arquicultura esta maravillosa acción que hace Movimiento Vuelo de Mujer y como siempre quedas totalmente invitada a nuestros siguientes programas. Mil gracias por la oportunidad. Karina, hay un honor que tú también seas un miembro importantísimo del Movimiento Internacional de Poesía y Feminista Vuelo de Mujer. Gracias por todo. El honor es mío. Muchísimas gracias, Patricia Merizalde y gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes quienes nos escuchan desde sus casas o desde sus trabajos. Soy Karina Galdes y esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias!